que tal amigos de cosas interesantes el día de hoy les vamos a traer una receta típica de aquí de mi santla que se llama un riquísimo pollo chistepin esta receta pues me va a hacer favor mi mamá de ayudar a prepararla para todos ustedes así es que acompáñenos a verla y a degustar esta deliciosa receta miren amigos antes de poner a cocer y preparar el pollo nosotros aquí en la familia nos gusta acompañar el pollo chistepin con unos ricos frijoles ya sea hervidos o fritos eso es de acuerdo pues al gusto de cada quien sí entonces para poder hacer tantito un ahorro de gas así obviamente para que sepan más ricos los frijoles los vamos a poner aquí a hervir en este pequeño fogoncito que hicimos va aquí con leña con barrañas de aquí de árboles del patio y van a ver ustedes miren aquí ya tenemos los frijolitos a los cuales ya están bien lavaditos ya están aquí en la olla y los vamos a poner al fogón miren ahí está la la ollita de los frijolitos y se le vamos a poner verdad ahí un diente de ajo ese es uno de los secretos de aquí de la casa agarra mucho más sabor así con leña y aparte pues se ahorran un poquito de gas después de aproximadamente una hora de estar aquí en el fogón ya están hirviendo ya tienen que tienen ahí les digo su ajito su sal y ya comenzaron pues tiene ratito a hervir y los vamos a sacar verdad ya para poderlos llevar hasta el sartén y posteriormente freírlos ya tenemos aquí los ingredientes amigos para poder hacer nuestra salsa vamos a necesitar tomates ajos y chiltepín para preparar aproximadamente kilo y medio de pollo vamos a necesitar 7 tomates 6 cabezas de ajo y aproximadamente unos 20 gramos de chiltepín el primer paso para poder hacer la salsa es asar todos los tomates vamos a prender nuestra estufa nuestro fuego verdad más o menos un fuego medio bajo sí y vamos a poner nuestros tomates encima del comal hasta que queden pues ahora sí totalmente asados miren se están cociendo en su propio jugo cuando vean ustedes ya los tomates de esta manera ya va va a estar completamente listo el siguiente paso es poner también a asar los chiltepines ok se doran ahí miren se van a dorar ¿qué tiempo más o menos tardan en dorarse? unos dos minutitos en dos minutos miren se van a dorar este es el chiltepín miren el chiltepín es uno de los chiles verdad más representativos de aquí de mi santla precisamente por eso lleva el nombre de pollo en chiltepín porque es un chile que desde pues los antepasados verdad las generaciones antiguas utilizaban para diversas comidas muy actualmente todas las salsas que normalmente probamos de los tacos llevan chiltepín entonces es muy 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 tradicional de aquí de mi santla miren esta es la forma en que se menean para poder dorarlos ahora todos estos condimentos los que ya se asaron verdad se van a meter a lo que viene siendo la licuadora y ahí también se va a agregar el ajo muchas personas también asan el ajo nosotros no lo asamos o aquí en la casa no lo asamos se le echa así tal cual miren ya está todo aquí puesto en la licuadora y se va a poner de una vez a licuar y una vez que molimos vean nada más cómo quedó la salsita es un naranja intenso y si olieran uno se quisieran quedar aquí a la siguiente cazuela que vemos es aquí ya se le puso un poquito de manteca para que ahorita que le vayamos agregando el pollo se vaya friendo verdad hasta que pues esté el pollito bien frito bien fritito pero no lo vayan a freír tanto que se vaya a batir o a deshacer la pieza porque esta es la primera freída que se le va a dar al pollo verdad para que agarre consistencia y después se va a volver a freír pero ya con la salsa no olviden aquí ponerle sal al gusto para que para que ya el pollito ya tenga la sal ya tenga su saborcito si y únicamente cuando se le agregue pues la salsita se le condimente prácticamente o le agarra el saborcito tan especial que tiene el pollo en chiltepín ahora sí el pollito está completamente frito ahora sí mi mamá nos va a hacer el favor de agregar por ahí esta rica salsa vean ustedes vean nada más miren así se le agrega la salsita tan deliciosa y se revuelve bien para que ahora sí entre a todos los rincones esa rica salsa todos los rincones de este pollito tan delicioso cuando está hirviendo así como aquí miren quiere decir que ya está completamente listo para servirse pero como les dijimos que a nosotros nos gusta acompañarlo con los frijolitos aquí ya tenemos la olla de los frijoles ya bien cocidos ojo vamos nosotros a freírlos porque si nos gusta si ustedes se los quieren echar así hervidos pues alguno les gusta así tal cual hervidos lo pueden hacer el gusto de nosotros es fritos muy bien le vamos a poner cebolla una vez que le pusimos la cebolla le vamos a poner los frijoles la cantidad de frijoles que ustedes quieran freír también le vamos a poner un poquito de caldito de los frijoles una vez en la licuadora vamos a molerlos antes de ponerlos a freír se puso a calentar tantita tantita manteca de cerdo acuérdense todo esto fue cocinado con manteca de cerdo y se agregan los frijoles miren nada más que delicia ahí ya están los frijolitos uff ahí no más quedó miren el rico pollito en chiltepín nosotros lo acompañamos con frijoles pueden ustedes acompañarlo de arroz pues bien amigos ya quedó aquí listo el platillo que vamos a degustar como yo les decía nosotros lo acompañamos con unos ricos frijoles refritos y pues un vasito de coca y bueno vamos a probar este riquísimo platillo nos tocó la piernita aquí en veracruz se dice que si te toca la pierna es porque si te da la pierna es porque eres el padrino pero pues bueno aquí no es fiesta nada más preparar vamos a degustarlo mmm delicioso amigos delicioso muy rico este pollo en chiltepín pues le agradezco mucho a mi mamá que nos hizo esta receta y pues bueno para cosas interesantes Antonio Quintana nos vemos la próxima mi mamá